Aprovecho este mensaje para desearles lo mejor en estas fiestas decembrinas. Decirles que sea de mucha tranquilidad, mucha paz en sus hogares, pero sobre todo de mucha salud. Siempre he pensado que si tenemos salud, lo demás viene o lo buscamos. Un fuerte abrazo para todas y todos mis compañeros trabajadores de la educación.